Sin duda que para nosotros es un lugar importante, que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Estamos en lo que hoy son los terrenos del área industrial de desarrollo de San Carlos Centro. Podríamos hacer un poco de memoria y allá por el año 2016, en el mes de julio, precisamente, en la gestión del intendente Jorge Plasenzotti, se adquirieron, se compraron, se pagaron y se escrituraron los terrenos que iban a formar parte de lo que hoy ya es una realidad, que es el área industrial de desarrollo de nuestra ciudad. Ese fue el primer paso que se tuvo que dar para comenzar con una larga y larguísima gestiones y tareas muy tediosas que derivaron en que, a fines del año pasado, según la resolución 467-19, se le dara identidad propia al área industrial de nuestra ciudad. Tenemos la satisfacción de ser la primer área industrial de la provincia de Santa Fe que está inscrita bajo el régimen de propiedad horizontal, que es lo que establece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, los trámites se hicieron en tiempo récord. Calculen que en el 2016, en julio, hemos adquirido los terrenos y hoy estamos finalizando el 2020. Así que podemos decir que en un poco más de cuatro años, hoy podemos hablar del área industrial de San Carlos como una realidad, como algo que lo podemos ver y que lo podemos palpar. Como bien decía, es la primera en la provincia, lo cual también resultó que los trámites tal vez se alargaran un poco más de lo habitual o de lo de costumbre porque para muchos de los que tenían que llevar adelante esta tarea era algo nuevo porque debían adaptarse, ver qué papelerías llevar adelante, qué documentación presentar y bueno, hoy tenemos esa tranquilidad y esa satisfacción de haber logrado todo eso. Y hoy lo citamos aquí para que ustedes puedan ver el gran avance que se está produciendo en una obra que sin duda va a sumar a darle identidad a este lugar. Quienes transitamos habitualmente por acá, veíamos hace tan solo 15 días atrás un pedazo de terreno, 11 hectáreas y media que conforman el área industrial, dividida en las 34 unidades funcionales que contiene el área industrial más allá de los espacios comunes y públicos que tienen, los espacios verdes, los espacios de recreación, el sector donde va a estar destinado la planta de ósmosis inversa, el sector donde va a estar destinado la planta de tratamiento de líquidos cloacales y lo que será, si Dios quiere en un futuro, la planta reductora del gasoducto que abastecerá a este lugar. Y bueno, esta obra, como bien decía, nos va a ayudar a darle mucha identidad a este lugar. Es la obra del Cerco Perimetral Olímpico, una obra que estamos solventando con recursos propios de nuestro municipio en una totalidad de 1.535 metros lineales, así que la verdad que muy contento porque pudimos comenzar con esta obra, nuestro objetivo era antes de fin de año poder tener un grado de avance importante, lo estamos logrando, es una obra que nos llevará alrededor de cuatro meses hasta que esté finalizada, pero a esto tenemos que sumarle otras gestiones que lamentablemente venimos realizando desde hace muchísimo tiempo y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta, que son gestiones que estamos llevando adelante por aquel entonces quien era interventor de la EPE, el licenciado Causi, que hoy ya es el director de la EPE, en donde necesitamos tener una audiencia con él para plantearles, mostrarles cuál es el proyecto que incluye lo que es el tendido eléctrico, el abastecimiento de la energía eléctrica para este sector, consta de dos etapas, la primera etapa es la que se necesita la capacidad mínima de un megavatio para poder comenzar a funcionar con todas las obras suplementarias y secundarias que lleva este. Bueno, queremos plantearle, queremos mostrarle, comentarle también cuál es el avance que estamos teniendo en todo este tema y escuchar qué posibilidades hay de un apoyo que nos pueda generar la empresa provincial de la energía o qué apoyo podemos obtener a través de la provincia con algunos fondos reintegrables y otros no reintegrables para poder comenzar a llevar adelante una obra que es muy costosa en principio. y que bueno, también no nos hemos quedado con eso, sino que también hemos realizado todas las tramitaciones para poder hoy decir que tenemos al área industrial de desarrollo de nuestra ciudad inscripto en el RENPI, en el Registro Nacional de Parques Industriales, en el cual también es una posibilidad más que se nos abre de poder obtener apoyo económico, apoyo financiero para poder llevar adelante todas las obras de infraestructura, obras de intramuro. También hemos presentado proyectos para poder llevar adelante todas las acciones que necesitamos para poder empezar a lograr, primeramente, la venta de las unidades funcionales. Gracias a Dios tenemos muchas empresas sancarlinas, muchos emprendedores que están muy interesados en poder formar parte del área industrial. No nos podemos olvidar que uno de los pioneros de comprar un terreno en esta zona para comenzar a hacer su planta industrial es Leritier, y bueno, eso también nos ha ayudado porque hemos recibido un apoyo importante por parte de ellos, el compromiso de parte de ellos de formar parte el día de mañana del área industrial de nuestra ciudad. Y obviamente para poder comenzar con eso necesitamos no solamente tener la identidad, que es el cerramiento perimetral del predio, sino mínimamente lo esencial que es la energía eléctrica. Sabemos que hay otras industrias y otras empresas que también necesitan del gasoducto para poder funcionar a pleno. Pero bueno, sinceramente estamos muy contentos, porque como dije y vuelvo a repetir, en poco más de cuatro años de no tener nada, a tener todo esto, cuando pensamos que tal vez era algo muy tópico, cuando se hablaba durante mucho tiempo del área industrial de San Carlos, hoy podemos estar con la tranquilidad de que a nuestras espaldas están las 11 hectáreas y media de terreno que conforman el área industrial, y que en poco tiempo más, si Dios quiere, en un par de meses ya vamos a tener la identidad de este predio con el cerramiento total del cerco perimetral. ¿Y cuánto es la inversión del cerco perimetral? La licitación está rondando alrededor de los 4 millones y medio de pesos, que lo estamos solventando con recursos propios del municipio. Así que bueno, muy contentos, un agente de Rosario que está trabajando también paralelamente con la gente de Premoldeados Bertone, están llevando adelante la obra y la verdad que muy contentos, porque sinceramente para nosotros, y ojalá que podamos transmitir lo que sentimos nosotros a través de la radio, a través de las cámaras, la satisfacción que tenemos, porque para nosotros esto es muy importante, nuestra gestión se ha caracterizado, no solamente la que llevo yo, o nuestra gestión hace un poco más de un año, sino la que viene ya llevada adelante por el ingeniero Jorge Plasenzotti, nos hemos caracterizado por brindar muchas acciones, por llevar adelante muchas acciones y sin duda que el apoyo al comercio, el apoyo a las industrias es una de ellas, junto con otras tantas, y bueno, estamos en ese camino, no vamos a asesgar en el esfuerzo, ojalá que pronto tengamos respuesta por parte de la provincia en aquellos temas que, indefectiblemente, necesitamos un acompañamiento de ellos, pero también dejar en claro que tenemos la firme decisión de poder llevar adelante el proyecto de la energía eléctrica con recursos propios de nuestro municipio. Pero eso no quita que hagamos todas las gestiones, que llevemos adelante todas las acciones necesarias para poder lograr un apoyo de parte de la provincia, de la EPE misma, o desde el gobierno provincial a través de algún canal de financiamiento. ¿Hasta que los lotes no tengan, o hasta que el área de desarrollo industrial no tenga energía eléctrica, no se pueden comercializar, no se pueden vender los lotes? En realidad esa es una decisión que queremos, y que hicimos propia nosotros, porque verdaderamente queremos salir a vender o poder sentarnos a charlar y empezar a hablar un poco de números con aquellos industriales y con aquellas personas interesadas cuando tengamos mínimamente esos dos servicios. Es decir, la obra del área del Cerco Perimental está a la vista y, como dije, en poco tiempo más lo vamos a finalizar, pero sin duda que lo más importante y es algo que necesitamos prácticamente como el agua, por decirlo de alguna manera, es sin duda el abastecimiento de la energía eléctrica. Una vez que tengamos eso, Dios quiera que sea en el corto tiempo, ahí comenzaremos recién a poder a la venta, poner a la venta a través de licitaciones públicas, las fracciones de terreno, las 34 unidades funcionales, vuelvo a repetir, que conforman lo que hoy es el área industrial de nuestra ciudad. ¿Hay empresas ya interesadas, además de la firma Leritier, digamos, que han manifestado su intención de venir aquí al área industrial de San Carlos? Sí, sí, gracias a Dios, estuvimos reunidos hace pocos días atrás con el señor Carlos Yuc, donde nos ha manifestado su clara intención de poder formar parte de esta área industrial. También tenemos otras empresas locales relacionadas a la metalmecánica que también están muy interesados en poder incorporarse a través de la compra de terrenos aquí en nuestra área industrial. Y la verdad que eso nos pone muy contentos porque, sin duda, que el esfuerzo que uno está haciendo, el tiempo que uno está invirtiendo, que estamos destinando con mucho gusto a este tema puntual, sin duda que lo estamos viendo reflejado en el gran interés que tenemos por parte de muchos empresarios y emprendedores de nuestra ciudad, que, sin duda, lo ven como una posibilidad de la necesidad, tal vez, de comenzar ya ahora por propio movimiento de su comercio una expansión y tal vez qué mejor que poder lograr la expansión dentro de lo que es el área industrial de nuestra ciudad. Así que muy contentos porque, sin duda, la reciprocidad y creemos que muchos de los empresarios de nuestra ciudad están viendo el esfuerzo que estamos llevando adelante y, sin duda, que eso es una manera de apoyar. Hace pocos días atrás también estuvimos reunidos con la gente Leritier, donde ellos también nos han manifestado y se han comprometido a formar parte de nuestra área industrial con la compra de algunas unidades de terreno que están pegadas, por decirlo de alguna manera, a lo que es el predio que ellos tienen, que está vecino, lindero, con nuestros terrenos del área industrial. Así que la verdad que muy contentos y ojalá que en poco tiempo más tengamos ya la posibilidad de poder poner a venta las unidades funcionales. Las dos últimas, al menos de mi parte. En el presupuesto 2021 se habla de que el gobierno de la provincia prevé destinar 234 millones de pesos para llegar con el gasoducto aquí a esta zona. ¿Saben cuánto de esos 234 millones de pesos podrían llegar el año próximo? Sí, en realidad uno ha recibido esa misma información, contamos con esa misma data, de hecho lo hemos visto en los distintos medios de comunicación donde el senador del departamento brindó una nota y esbozó con alegría la cantidad de obras que van a ser destinadas o los recursos que van a ser destinados, mejor dicho, para llevar adelante algunas obras en nuestro departamento a la colonia, puntualmente en nuestra ciudad, hay 4 o 5, no recuerdo bien ahora, que sin duda con los números que uno tiene, que están publicados, no lo ha inventado quien habla, sino que están verdaderamente publicados, hay una proyección de los fondos que se invertirían de aquí a 3 años, o mejor dicho, del año que viene, 2021, 2022 y 2023 en las distintas obras. También hay que dejar en claro que eso es un proyecto de presupuesto que obviamente debería ser aprobado y que sea aprobado tampoco significa que los fondos comiencen a ser girados y se ejecuten fiacientemente, obviamente no va a ocurrir así. Pero para no irnos del tema, y como bien decía, los números hoy están hablando, por ejemplo, que para el año que viene, si esto se aprobaría y si se concretaría el envío de los fondos, como bien vos decía Freddy, la obra del gasoducto para el área industrial en su monto total, a valores de hoy, no podemos hablar de lo que puede llegar a pasar, pero lo que está presupuestado y lo que figura en los papeles es de 234 millones de pesos a ser enviados, a ser girados en 3 años distintos. Para el año que viene hay destinado tan solo 100.000 pesos. ¿Escucharon bien? 100.000 pesos, según los que figuran los papeles, está destinado para llevar adelante el gasoducto del área industrial. De más está decir que no se sacan o no se pueden pagar ni siquiera la fotocopia ni los honorarios de las personas que deben llevar adelante todo el trabajo para poder llevar a presentar el proyecto y demás, todo lo que confluye en ese tema. Y por ejemplo, para llevar adelante la sede de Takurú, hay destinados 4 millones de pesos para el año 2021. Entonces acá cuando uno establece, se ve cuáles son las prioridades que tiene por ahí el senador de nuestro departamento, que tal vez para él no, pero para nosotros es muy importante, por ejemplo, la obra del gasoducto del área industrial. Y no está reflejado con los números, o al menos eso es lo que figura. No sabemos si van a ser girados esos 4 millones de pesos para la construcción en parte de lo que es la sede social de Takurú. Tampoco sabemos si van a ser girados o no, pero si llega a ser cierto, 100.000 pesos para el año 2021 para la obra del gasoducto del área industrial de San Carlos, sin duda que no es muy bueno y que queda palmariamente muy reflejado cuáles son las prioridades en este caso que tiene el senador de nuestro departamento.